Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido. Me ha escrito David Alejandro. Cuando Dios castiga a la serpiente y a Eva por lo que hicieron, da a entender que Él hizo algo defectuoso. Como algo perfecto puede hacer algo imperfecto. Y de ser un Dios que lo sabe todo. ¿Por qué el castigo? Porque más bien al momento de crear la serpiente, mejor no se detuvo e hizo otra cosa. Así me ha escrito David Alejandro. Y la respuesta es que Dios dejó constatado esto en el Génesis. Cuando creó todo lo que hizo en la obra de la creación, escribió al final en la Torá, en la Biblia, en el libro del Génesis, está escrito, todo lo que hizo y terminó Dios los cielos y la tierra. Y sigue, continúa el versículo diciendo que Dios creó para hacer. Dios creó todo lo que creó para hacer. Para que con esa creación nosotros hagamos nuestra obra. Es decir, Dios creó y dejó cosas incompletas para que nosotros lo completemos. Y eso es algo muy generoso de su parte. Porque eso lo podéis ver explícitamente en los versículos que creó Dios para hacer. Y cuál es la generosidad de Dios. Está escrito en el Midrash de que el alma, antes de investirse en un cuerpo, cuerpo humano tiene cuerpo y alma. Cuando el alma se va, el cuerpo no tiene más vida. ¿Por qué el alma viene al cuerpo y se introduce en el cuerpo material? Esa es una gran bondad de Dios. Porque el alma se nutría en lo alto en forma, lo que se denomina caritativa. No tenía ningún mérito para que Dios le diera el sustento. En cambio, cuando viene al mundo, se inviste en un cuerpo. Entra dentro de un cuerpo y realiza obras de bien. Y así reúne méritos y a través de esos méritos llega a lo alto. Y ahora tiene con qué sustentarse por sus propios méritos. O sea, una gran generosidad de Dios que nos da la posibilidad de venir a completar la obra de la creación que Él creó. Es decir, creó todo y dejó partes incompletas para que nosotros lo completemos. Eso se acostumbra también en quien escribe un rollo de la Torá. Un rollo de la Torá se escribe en un pergamino. El Pentateuco, los cinco libros de Moisés, se escriben en un pergamino. Así es la tradición. Fue escrito por tradición. Fue recibido por tradición que se escribe el rollo de la Torá en un pergamino. Y se acostumbra que Él escriba después de mucho tiempo de escribir. Porque hasta que termine el rollo de la Torá puede pasar un año, o puede pasar dos años, de acuerdo a la velocidad de la escriba. Y los detalles que toma en cuenta. Cuando termina de escribir el rollo de la Torá, deja incompletas algunas letras. ¿Para qué? Para darle ese honor a las personas que van a asistir a la inauguración del rollo de la Torá. Que cada uno escriba una letra, las deja marcadas, pero no las llena con tinta. Deja que otros la completen para que realicen ese paso final. Y tengan ese honor, ese mérito. Y a las personas se les da ese mérito, se las llama. Fulano de tal, invitado a escribir una letra de la Torá. Y él escribe, está presente, controla que todo sea bien escrito, porque no puede haber un error. Y se le ha de llenar, las personas completan. Y así hasta que el último completa la última letra. Se dejan pocas letras sin escribir, pero las últimas para que las complete la gente. Y así con toda la obra de la creación. Por eso Dios hizo del mundo, no es que es imperfecto, sino dejó cosas sin completar. ¿Para qué? Para que nosotros las completemos. Y por eso creó a la serpiente, porque la serpiente es un ente que tienta a la persona al otro lado. No hacer la voluntad de Dios, sino a errar del camino y hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Eso para que está, para el bien de la persona también. Porque al haber inclinación al bien y al mal, uno puede elegir entre el bien y el mal y reunir méritos. Si no, como uno ganaría méritos, obtendría méritos, sería como un ángel que no tiene libre albedrío. No se podría elegir. Por eso hay bien y al mal, hay tentación como la serpiente. ¿Para qué? Para que el hombre pueda elegir. O hace el bien o hace el mal. Hace caso a lo que dice la serpiente o cualquier ente que puso en el mundo Dios, para que las personas tengan también esas tentaciones y puedan elegir, como dije. Uno debe elegir el bien para reunir méritos, llegar a lo alto y que el alma se sustente ahora con méritos propios. Que eso es un gran deleite y no siente que está teniendo provecho de la caridad, sino de algo que reunió con sus propios méritos. Hasta aquí este vídeo. Les digo un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.